El líder de la resistencia purapecha que vivió entre los años 1503 y 1529, en la época en la que los españoles llegaron a Michoacán. La leyenda cuenta que un día, mensajeros de Tenechtitlán llegaron a Michoacán diciendo que hombres llegados de otras tierras arrasaron con todo el Imperio en México. Hernán Cortés, al descubrir de la riqueza que tenía Michoacán, envió a sus mensajeros a hablar con Simcicha, quien era considerado un cobarde, para persuadirle que se rindiera ante él. Los mensajeros regresaron con respuesta del gobernante, quien ofrecía su amistad y obediencia a Hernán Cortés, a cambio de un perro lebrel que le pertenecía a un español llamado Francisco Montaña. En Michoacán se sentía el ambiente de desolación y de duda en todos los rostros. En los jóvenes saldía el patriotismo y los adultos estaban resignados, pues sabían que tener un rey sin ambiciones los llevaría a un final catastrófico como el de los mexicanos. Sin embargo, en medio de toda esa confusión, hubo una mujer que se alzó de coraje debido a un amargo sentimiento y odio que le tenía a los españoles. Ella, Eréndira, hija de Timas, el principal consejero del rey. La llamaron Eréndira, que significa risueña, pues su sonrisa imprimía un sello de malicia y de burla. Muchos guerreros la codiciaban, pero ninguno conseguía más que una sonrisa sarcástica de ella. Nununma, el jefe de todos los ejércitos, quien la amaba a ella no solo por ser bella, sino por su ingenio e inteligencia, fue rechazado por ella, porque ella tenía un amor más grande a sus tierras. Ella no quería ser dueña de nadie. ¿Cómo iba a jurarle a alguien amor eterno si ya se lo había prometido a su tierra para protegerla?